Hola, nuestra ayuda está en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Y hoy estamos celebrando el quinto domingo de cuaresma. Ya nos vamos acercando al momento culminante de esta preparación para la fiesta más importante de los cristianos, que es la Pascua. Y hoy Jesús nos dice que ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser glorificado. Que si el grano de trigo que cae en tierra no muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. Y dice también, mi alma ahora está turbada, angustiada y que diré, Padre, líbrame de esta hora. Si para esto he llegado hasta esta hora, Padre, glorifica tu nombre. Qué lindo es saber que la hora de Jesús, la hora de la pasión, la hora de la muerte, es también la hora de la salvación. Y Jesús no esquiva el dolor, no esquiva, no renuncia a la cruza del sufrimiento, no renuncia a su ofrenda al Padre. Y quiere que se glorifique su nombre, haciendo la voluntad del Padre. Porque para eso ha sido enviado, para salvar y redimir a la creación, para salvar al mundo entero. Y ojalá que podamos contemplar este amor tan grande de nuestro Dios y Señor que ha venido a salvar y a traer la salvación. Y que Él mismo carga con la cruz y no quiere librarse. ¿Qué diré? Padre, líbrame de esta hora. No, Padre, glorifica tu nombre. Para esto he venido, para esto ha llegado al mundo, para traer la salvación y la paz. Ánimo, cuídate que Dios te cuida. Un fuerte abrazo y bendiciones. ¡Gracias!